Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube y redes sociales? ¿Alguna vez te ha sucedido que insertas tu memoria de USB? ¿Te aparece que la carpeta está vacía, pero tú sabes que tienes algo en esa memoria USB, pero no te lo está mostrando? Bien, pues en este video te voy a enseñar un comando, lo que puedes ver del lado derecho de este video. Un comando que se llama Atrib, que sirve para desocultar contenido de una carpeta o de una memoria USB. Para eso utilizamos el comando Atrib, espacio, menos A, espacio, menos S, espacio, menos H, espacio, menos R, espacio, diagonal S, espacio, diagonal D, y presionamos la tecla Intro. Y en unos momentos vamos a ver que va a aparecer el contenido que aparece en nuestra memoria USB. Debajo del video, en la descripción del video, vas a encontrar más información acerca de este comando y otros videos relacionados con la solución de estos problemas. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, recuerda consultar la descripción del video y si la descripción del video no resuelve tu duda, dejar tu comentario debajo del video. Gracias y hasta la próxima.